Música Hay un perro para poner la GoPro Música 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 que pego 11.1, 11 planos 50, 50 traes de gas ese si, 300 tonos 1.075 pego 11.1 con gas con gas una vez pego 10.3 sin gas pego 11.3 cuando andaban calando el turbo ... ah se marcó y muravez tí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!